El Espacio Joven acogió en la tarde del jueves la entrega de premios de la 26 edición del certamen de cómic Mutantes Paseantes que pone en marcha la Delegación Municipal de Juventud y la Asociación Mutantes Paseantes y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Cepsa. Entregaron los galardones el concejal de Juventud, David Ramos, el teniente de alcalde, Óscar Ledesma, la representante de Fundación Cepsa, Estrella Blanco, y varios miembros de Mutantes Paseantes, entre ellos su presidente, Antonio Mena. El primer premio, dotado de 600 euros, ha sido para la obra Bang, de José Manuel Espinosa Fernández, de Torre del Campo, en Jaén. El segundo premio, de 400 euros, ha sido Alubec, Duelo de Titanes, de Bruno Ramos Izquierdo Rivera, de Jerez de la Frontera. Y el tercero, consistente en 250 euros, a la obra El último humano vivo, de Simón Gallardo Fernández, de Algeciras. El premio Ilustración, dotado con 250 euros, se ha concedido a Hada en el Jardín, de Pedro Moya González, de Jerez de la Frontera. El premio Viñeta Joven, de 250 euros, a la obra Una noche de primavera, de Daura Hormigos Roca, de Algeciras. Finalmente, el mejor guión original se ha concedido a Padre Nuestro, de Octavio Fernández Gutiérrez, de Algeciras. Además, se han reconocido, con Acesit, la obra Fiesta Estelar, de Claudia Conde Castilla y Raúl Mellado Navarro, de San Roque, y Mala Semilla, de José Alfonso Mellado Fernández, también de San Roque. Desde el ayuntamiento también se entregaron placas de reconocimiento a la Fundación Cepsa y a la Asociación Mutantes Paseantes. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.